La pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 continúa y es momento de reforzar medidas. Para esto, es importante que, aunque la mayor parte de las actividades escolares se realizan a distancia, cuando tengas que acudir a la universidad por algún trámite o asunto, tómese en cuenta lo siguiente. Acciones riesgosas. Contactos prolongados por más de 10 minutos a menos de 1.5 metros de distancia. Visitar lugares cerrados con curridos y con ventilación artificial. No portar equipo de protección como cubrebocas o careta. Te dejamos algunas recomendaciones. Evita los lugares cerrados y sin ventilación. Acude siempre utilizando cubrebocas y careta. Lava tus manos y si no tienes agua y jabón, utiliza alcohol en gel en abundancia. Evita tocar tu rostro. Mantén la distancia con otros y haz que ésta se respete. No saludes de mano ni beso ni con el codo. Utiliza el saludo de corazón. No compartas objetos como teléfonos, audífonos, polígrafos, cubrebocas, caretas o lentes. Y si lo haces, desinfectalo siempre con alcohol. Antes de salir de casa, tómate la temperatura diariamente. Si es de 37.5 grados centígrados o más, llama al médico y no salgas. Lo mismo si presentas otros síntomas como dolor de garganta, cabeza, pérdida de olfato o gusto. Si viajas en transporte público, desinfecta tus manos antes de abordarlo. Usa cubrebocas, evita tocarte la cara, así como superficies del vehículo. Procura mantener una distancia y trata de no hablar o cantar. Así como usar gel inmediatamente después de bajar de la unidad de transporte. Recuerda que ante la pandemia todos somos responsables. No bajes la guardia.